Hola, hola a todos, yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Hoy les traigo un video súper especial porque vamos a hacer el unboxing de este electrodoméstico que combina dos electrodomésticos de mis favoritos en uno, una olla a presión y una freidora de aire. Además, que es muy especial porque Ninja México me facilitó el producto para que pueda compartir con ustedes el unboxing y recetas. Vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Antes de abrirla quiero enseñarles la caja. En la parte de enfrente trae la foto del electrodoméstico y trae su capacidad. Lo primero que me llama la atención es que tiene más capacidad, casi medio litro más, que mi olla actual. Es la Ninja Foodie Pressure Cooker, modelo OP300 y aquí abajo trae las diferentes funciones que se dividen en tres partes. Es la parte de la olla a presión. Ese sería el primer electrodoméstico que sustituye. Y después sigue la parte de Air Fry Crisper, que es la freidora de aire en donde tiene tres funciones. Air Crisp, que es como para, literal, como la freidora de aire para que te quede crujiente sin aceite. Tiene la parte de rostizar y hornear y la parte de broil o solamente en la parte de arriba darle ese acabado como doradito a tus comidas. Y por último tiene la parte de Tender Crisper. Esa es la función que más me emociona porque combinas las dos funciones en un solo platillo y es lo que vamos a hacer el día de hoy para estrenarla. Vamos a hacer una receta de piernitas de pollo, que promete que nos va a quedar el pollo súper jugosito por dentro y crujiente por fuera. Vamos a ver si es cierto. Y aquí trae la foto de las dos tapas, que esto es lo que hace que el electrodoméstico tenga las dos funciones en uno. La parte de atrás está súper padre porque te da ejemplos de todos los platillos y la variedad que podemos hacer. Aquí trae un diagrama de todo lo que trae la caja. Y listo. Espérense que quiero que vean la parte de arriba de la caja en donde viene un pollito que se me hizo agua la boca desde que lo vi. Este definitivamente lo tenemos que hacer en otro video. Ahora sí, vamos a abrir la caja. Está gigante la caja. Trae todos los documentos en esta bolsita. Ahorita los abrimos. Una tapa. La rejita. Un instructivo en español. Esto va a ser una maniobra súper difícil. Ahí les va. Ahora sí, no lo pude hacer arriba de la mesa. Vamos a destapar todo a ver qué tal. Sí, está padrísimo. Está al revés. Ahora sí, les voy a enseñar todo lo que trae la caja. Vamos a empezar con la documentación. Trae este papelito para que registres tu producto. Una receta de yogur de vainilla. Una guía rápida que también trae un acordeón con los tiempos de cocción. Un recetario que está bastante completo. Vamos a hacer algunas recetas de este recetario. Una advertencia. ¿De qué? No coloques el electrodoméstico cerca de fuentes de calor. Y el instructivo viene en inglés y en español. Esa fue toda la documentación. Mi único comentario es que la mayoría viene en inglés, incluyendo las recetas. Pero no se preocupen porque vamos a sacar las recetas en el canal. Yo les voy a enseñar cómo hacerlas. Ahora sí, está la olla que trae la tapa de freidora de aire. Y aparte viene la tapa de cocción a presión. Y trae esta rejita que es reversible. Dependiendo de qué función vas a usar. Es si la pones en este sentido o en este otro sentido. Vamos a ver adentro de la olla. Adentro trae esta canastilla. Y la olla interna. Ahora sí, esto es todo lo que trae la caja. Vamos a prepararnos para hacer la receta. ¿Listos para estrenar? Aquí está ya todo limpio, listos para cocinar. Vamos a empezar armando la olla. Vamos a poner la olla interna. Y le vamos a agregar una taza de agua. Antes de poner la canastilla, vamos a ponerle un poquito de condimentos a nuestra agua para que agarre saborcito el pollo. Le voy a poner un poco de perejil. Un diente de ajo. Y una pizca de sal. Ahora sí, ponemos la canastilla. Y vamos a ir acomodando las piernitas. Aquí tengo seis piernitas que ya limpié, pero les dejé el pellejito, que es lo que nos va a quedar crujiente. Y las voy a acomodar para que todas queden en una sola capita dentro de la canastilla. Ahora vamos a cerrar la olla usando la tapa de cocción a presión. La ponemos de esta manera. Ya que sientan que cae, ahora sí la giran. Y hay que cerrar la válvula de liberación de vapor. Donde dice vent, está abierta. Y donde dice seal, está cerrada. Entonces vamos a pasarla para acá. Y entonces ya queda cerrada la válvula. Listo. Vamos a empezar a cocinar. La voy a conectar. ¡Uh! Ya no saludo. La encendemos. Y vamos a usar la cocción a presión. Entonces le voy a picar el botón de pressure. De predeterminado trae la presión alta. Así lo vamos a dejar. Que dice high. Y vamos a ajustar el tiempo. De acuerdo al manual lo vamos a hacer por seis minutos. Un minuto por piernita. Listo. Seis minutos. Y picamos el botón de iniciar. ¡Uh! ¡Qué emoción! Aquí se prendió un foquito para indicar que vamos a utilizar esta función, que es a presión. Y esta pantalla está indicando que ya está empezando a generar el vapor. Cuando termine de generar el vapor, va a empezar a contar los seis minutos. Ya terminó de cocinar. Una vez que termina de cocinar, en vez de contar regresivamente, va avanzando el tiempo en mantener caliente. Ahorita lo vamos a detener. Antes de seguir con la receta, quiero platicarles que se me hizo muy rápida al generar la presión y que la cuenta regresiva es con segundos. Eso me gustó porque tienes más precisión al preparar tu platillo. Para seguir con la receta, vamos a abrir la olla. Antes de abrirla, vamos a liberar la presión de manera rápida. Para esto, vamos a abrir la válvula de liberación de vapor. De donde dice Seal, vamos a pasarla a donde dice Bent. Para esto, me voy a ayudar con unas pinzas. Cuando se termina de liberar el vapor, baja la válvula flotante. Se escucha, de hecho. Y ya, así pueden abrir la olla. Voy a sacar la canastilla y la olla interna, les voy a quitar el agua y después vamos a seguir con la función de Air Crisp. Ya vacié y lavé la olla interna y la volví a poner en su lugar. Ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro pollito para freírlo. Lo primero que le voy a hacer al pollo es que lo voy a secar con una servitualla para quitarle el exceso de humedad y quede esa capita crujiente. Y ahora le voy a poner una capita de aceite súper finita con una brocha. Y ahora sí las vamos a sazonar. Le voy a poner pimienta cayenne. Pimienta negra molida. Y una pizquita de sal. Listo. Vamos a volver a meter la canastilla. Y ahora vamos a usar la tapa que viene sobre la olla. Esta es la que hace la función de freidora de aire. La voy a cerrar. Y vamos a usar la función de Air Crisp a 400 grados por 10 minutos. Aunque lo voy a revisar un poquito antes a ver si ya quedaron doraditas. Ahora se encendió el otro botón, este de acá, para indicar que es la freidora de aire. Y ahora se escucha el ventilador. Ya están listas nuestras piernitas. Vamos a ver cómo quedaron. Se ven bien doraditas. Así se pueden comer ya. Pero yo les voy a hacer una última cosa antes de emplatar. A mí me encanta lo picante. Entonces le vamos a poner salsita búfalo para alitas. Aquí lo tienen. Unas piernitas de pollo hechas con la Ninja Foodie Air Crisp. Ahora sí, vamos a probarlo a ver qué tal quedó por dentro. Dejé una sin salsita para probar, hacer la prueba. Qué tan crujientes están. Vamos a ver. Quedaron bien buenas. Súper jugositas por dentro. Y la capita de arriba sí está crujiente. Si les gustara todavía más crujiente, le pueden dar otros momentitos más. Pero para mí quedó perfecto. Aquí la tienen la Ninja Foodie Pressure Cooker y Air Crisper. Lo que me gustó es que es dos electrodomésticos en uno. Y que puedes hacer un platillo con las dos funciones. O puedes usar las funciones por separado. Y ocupa solamente el espacio de un solo electrodoméstico con dos tapas. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Me emocionó bastante. Cuéntenme si quieren ver alguna receta con este electrodoméstico. Me encanta leer sus comentarios. Y no olviden darle like, suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cada que saco un nuevo video. Hasta la próxima. Chao.